En el tutorial de hoy veremos cómo podemos realizar estos fondos en el programa Illustrator para darle un mejor acabado a nuestras ilustraciones. ¡Deilustramos! Abrimos nuestro programa Illustrator con la ilustración terminada. Yo tengo esta de aquí que hicimos en el tutorial de inglés, que por cierto, si eres nuevo en el canal, puedes aprender a hacer todo esto en el curso de ilustración de Ilustrando desde cero. Con esta ilustración intentaremos hacer un fondo tomando las ideas de estas dos ilustraciones. Para empezar, desbloqueamos todas las capas para mover toda esta ilustración un poco y que así quede en el centro. Bloqueamos todo de nuevo y creamos una nueva capa por debajo de todas las demás capas. Solo antes de empezar, quiero comentarte que usaremos mucho los efectos que tiene Photoshop. Y justamente en el video anterior había mencionado que te recomendaba usar estos efectos dentro del mismo programa, pero refiriéndome específicamente a las sombras. Entonces, como ahora no haremos sombras, sino el fondo, sé que se verá muy bien aplicar estos efectos. Dicho eso, usaremos nuestra herramienta rectángulo y hacemos un clic en la mesa de trabajo. Y aquí ponemos el tamaño que usamos al crear esta mesa. En mi caso, yo usé 1000 píxeles por 1000. Ahora, usando el alineador, centramos este cuadro. Abre tu navegador y ve a colorhunt.co Escoge un color y haz clic en el código que te salga. Se copiará automáticamente. Ahora seleccionas el cuadro, haces doble clic y aquí pegas ese código y listo. Con todas estas paletas de colores, pruébate a darle un buen color a tu fondo. Después, vamos nuevamente a nuestro navegador y buscamos una textura. Puedes buscar texturas de lo que tú quieras. Puedes ser de madera, de concreto, de tela, de papel, metal, de naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando lo tengas, lo descargas y lo pones en la mesa de trabajo. Y le reduces el tamaño al mismo tamaño de la mesa. Ve a la ventana transparencia y en modo de capa ponemos en multiplicar para que se fusione la textura con el color de fondo. Ahora puedes reducirle la opacidad. Te recomiendo que estas capas las vayas bloqueando para que no te molesten cuando estemos haciendo algo sobre ellas. Para empezar, hagamos una especie de luz neón alrededor de su cara. Ve a ventana y busca pinceles. Ahora, clic en esta parte y ponemos artístico. Artístico lápiz carboncillo. Con este pack de pinceles, puedes escoger uno y hacer un trazo por todo su contorno. Seleccionalo e incrementa el grosor de su trazo para que se vea mejor. Nuevamente seleccionalo y ahora ve a objeto y expandir. Regrésate a la página sobre las paletas y úsate un color. Podrías usar uno de la misma línea de colores que hayas usado. Si hiciste más de un trazo, los unificas con el busca trazos. Ahora, vamos a efecto, desenfoque, desenfoque gaussiano. Haces clic en previsualizar y puedes ir probando que desenfoque le queda bien a tu ilustración. Yo lo dejaré en 35 pixeles. Volvemos a la ventana de transparencia y pruébate a usar cualquier modo de capa que hay aquí. Cada uno le da un estilo diferente a ese desenfoque. Esto también depende mucho del color que tengas en el relleno y del color que tengas en el fondo. Yo estaré usando sobre exponer color. Creo que se ve bastante bien ahí. Y como ves, esto le da un detalle extra al fondo. Esto lo copio con control C y lo pego en el mismo lugar con control shift B. Para que sea más fuerte ese detalle. Y bloqueamos estas capas cuando terminemos. Quizás ahora podemos crear como una especie de rayo que vaya desde aquí hasta la parte de abajo. Como esta ilustración que hicimos antes. Usando nuestra herramienta pluma, creamos un trazo similar a este. Y el color debe estar en trazo. Y después le incrementamos el grosor para que se vea mejor. Ahora, crearemos como las ramas del rayo usando este estilo de pincel. Puedes ir a ventana, trazo y en esta parte se puede cambiar la dirección de la punta. Haz esto como a ti te gustaría que fuera ese rayo. Puedes hacer muchos de ellos, bajarle el grosor, etc. Cuando los tengas todos listos, seleccionamos todos estos trazos, los expandimos y los unificamos con el busca trazos. Nuevamente nos vamos a la ventana de transparencia y puedes usar el mismo modo de capa que usaste antes para que así tengan el mismo estilo. Otra vez a efecto y ahora desenfoque, desenfoque gaussiano para que tenga ese destello de luz que tienen los rayos. Arrastra esta capa hasta este icono, selecciona esta copia, vea la ventana apariencia y puedes eliminar este efecto. Con esto le dimos más viveza a este rayo. Bloqueamos todas estas capas para que no nos estorben. Ahora, a la textura vamos a crearle unas líneas usando una máscara de capa. Verás que al final va a verse súper genial. Desbloquea la textura, selecciona la y vamos a transparencia. Y aquí hacemos clic en máscara y quitamos recortar. Después hacemos clic en el cuadro blanco, escogemos un color negro para el trazo, usamos nuestra pluma y podemos hacer trazos como nosotros queramos. Con esto le damos un detalle interesante al fondo. Y estos trazos son muy diferentes a estos otros. Para salir de esta máscara, hacemos clic en este cuadro y bloqueamos toda esta capa. Podemos hacer ahora unos círculos neón alrededor de su cuello como este ejemplo de esta chica. Sobre todas las capas, vamos a crear una nueva capa. Usamos nuestra herramienta elipse y creamos un círculo con un trazo de color blanco. Y este lo escalamos al tamaño y le damos una forma como nosotros queramos. Súbele el grosor del trazo para que se vea mejor. Yo le agregaré dos de estos círculos a su cuello. Después los seleccionamos y los expandimos. Y usando nuestra herramienta borrador, hacemos un corte aquí en donde choca con la ilustración. Y hacemos lo mismo también al otro lado. Hacemos clic en cualquier parte de la pantalla para deseleccionar. Usamos nuestra selección directa y seleccionamos esta parte que dividimos. Y ahora podemos eliminar. Nuevamente lo seleccionamos y nos vamos a Efecto, Estilizar, Resplandor Exterior. Ponemos Previsualizar y jugamos con estos intervalos hasta conseguir lo que queramos. Los copiamos y les pegamos en el mismo lugar para ganar más fuerza con este detalle. Ahora vamos a crearle una luz como esta de aquí para darle un detalle extra a la ilustración. Desbloqueamos la capa del delineado y del color base. Arrastramos esta capa hasta este ícono para tener una copia. E igualmente hacemos lo mismo con la capa del color. Y esta copia del color la arrastramos dentro de la capa del delineado. Seleccionamos toda esta capa, los expandimos y los unificamos. Bloqueamos nuevamente todas las otras capas excepto esta. Ahora hacemos clic en otro lado de la pantalla para deseleccionar. Escogemos un color diferente y usando nuestro lápiz creamos un relleno pensando en qué lugar de la ilustración queremos que esté esta luz. Puede ser en esta parte de aquí o por aquí abajo o donde tú quieras. Yo lo haré en esta parte de aquí. Te recomiendo que no sea muy grande o muy grueso para que no se vea mal al final. Vamos a recortar esto. Seleccionamos este relleno y vamos a objeto, trazado compuesto y crear. Después seleccionamos el relleno también que creamos. Vamos a nuestro busca trazos y usamos esta opción. Y listo, se nos ha creado este relleno. A este relleno le sacamos una copia y el relleno de arriba le quitamos el color. Y con el relleno de abajo le cambiamos a un color que queramos para la luz. Yo buscaré uno similar al que tiene por debajo, es decir a este de aquí. Después vamos nuevamente a desenfoque gaussiano. Yo usaré 9.9 pixeles. Tú igualmente puedes probar y ver qué desenfoque te quedaría mejor a ti. Como me queda este hueco de aquí, con las flechas del teclado voy a moverlo un poco. Ahora seleccionamos el relleno de arriba. Vamos a objeto, trazado compuesto y crear. Ahora seleccionamos el relleno de abajo también. Nuevamente objeto, ahora máscara de recorte y crear. Como le habíamos movido esta luz, es que se salía de la línea del rostro, así que con esta máscara hemos recortado esas partes. Con esto podemos bajarle la opacidad para que no esté muy fuerte. Y como ves, le hemos dado este efecto de luz como si impactara en la parte de su rostro. Vamos ahora a darle un pequeño degradado al fondo. Bloqueamos esta capa, desbloqueamos la del fondo, usamos nuestra herramienta rectángulo y creamos un cuadro al tamaño de la mesa de trabajo y la centramos. Ahora vamos a nuestra ventana de degradado, hacemos un clic y en ángulo ponemos 90 grados. Me gustaría que el color negro esté debajo, entonces hacemos clic aquí para invertir estos colores. Hacemos clic en el manejador blanco y en opacidad le ponemos en 0. Vamos nuevamente a transparencia y ponemos en multiplicar y ahora podemos bajarle la opacidad. Quizás ahora podemos darle este destello al fondo. Ve a freepic.es que es una página muy conocida y aquí busca Sam Burst y puedes descargarte cualquiera de estos archivos para usarlo. Yo usaré este de aquí. Cuando se haya descargado, el archivo EPS que tienes aquí lo abres en el programa. Seleccionas este vector, lo copias y lo pegas en la capa de fondo. Lo escalas y lo ubicas como tú quieras. Puedes cambiarle el color y ponerle algún modo de capa. Quizás también puedes usar un desenfoque gaussiano o quizás también hacerle algo más con este Sam Burst. Esto depende de ti. Yo en mi caso lo dejaré así. Y para finalizar, vamos nuevamente a nuestros pinceles. Puedes usar cualquiera de ellos y hacer varios trazos alrededor para darle un otro detalle. Después seleccionas todos estos trazos, los expandimos y los unificamos. Creamos un rectángulo al tamaño de la mesa. Después seleccionamos estos trazos unificados y también el cuadrado. Y ahora vamos a objeto, máscara de recorte y crear. Con este marco de trazos puedes aplicarle un modo de color de capa o puedes darle un desenfoque. Puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, nuevamente usando el rectángulo y poniendo un color en el trazo, podemos crear este pequeño marco alrededor del cuadro. Y usando la herramienta texto, escribimos aquí un texto. Expande estos textos y ahora vea efecto, estilizar, resplandor exterior. Para darle como un efecto de neón a estas letras. Y tenemos este resultado final. Y bueno, quizás este video de aquí también te puede ayudar a hacer mejores fondos, ya que en este video usamos varios efectos que están dentro del programa Illustrator. Así que este tutorial te ayudará a tener más ideas al momento de trabajar el fondo. Algo que hago yo antes de hacer un fondo es buscar ideas y pensar en cómo esta idea puedo adaptarla a mi fondo. De hecho, en mi cuenta de Pinterest, tengo un tablero con varias ideas que uso para trabajar el fondo. Y si quieres más ideas que te ayuden a hacer el fondo, puedes seguirme en mi Instagram. Puedes inspirarte en estos fondos e intentarlo también con los tuyos. Aquí, como ves, tengo varios fondos, varias ideas que tú puedes utilizar. Espero que este video te ayude a tener un excelente fondo para tus ilustraciones. Si tienes alguna pregunta al respecto, déjamelo saber en los comentarios para ayudarte. Más adelante subiré una segunda parte sobre cómo hacer fondos en Photoshop. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas el nuevo contenido que vendrá más adelante. Gracias por ver este video. Soy de Ilustrare.